Muy buenas noches, amigos. Pronto empezará la construcción de una nueva refinería. Se invertirán seis mil millones de dólares y procesará trescientos mil barriles de petróleo. Teresa, hola. Alfonso y amigos, buenas noches. Esta tarde fue publicado el decreto ejecutivo que da paso a la construcción de esta nueva refinería. El gobierno considera que no hace falta hacer un concurso de precios para seleccionar a la empresa constructora. Pero las empresas interesadas tienen treinta días para presentar propuestas. Juan Carlos Aisprua tiene otros datos. La provincia de Esmeraldas o la zona de Monte Verde en la provincia de Santa Elena donde existe una planta de gas. Son dos de los lugares opcionados para construir la nueva refinería. El presidente Lenín Moreno y el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García, ya firmaron el decreto que autoriza y delega el diseño, construcción y operación de esta nueva obra a la empresa privada. Vamos a dar un plazo de treinta días para que entreguen la documentación. Nos tomaremos treinta días en evaluar las empresas para tener una lista corta de empresas y esas serán las optadas a presentar propuestas de inversión. El funcionario revela que no se llevará a cabo un concurso para escoger a la empresa que se encargue de la construcción de la nueva refinería. Explica por qué a su criterio este proceso no sería necesario. No es un concurso, básicamente es una inversión privada en donde declarada de interés nacional cualquier inversionista privado que tenga la solvencia técnica y económica pueda presentar un proyecto para hacer la refinería en el país. Es que no necesita ser a dedo porque es usted poniendo su propio negocio. ¿El Estado no va a poner un centavo? Va a poner un solo centavo y es a cuenta y riesgo del inversionista. Entre las exigencias del gobierno para la nueva refinería consta una inversión de seis mil millones de dólares, la producción de combustible de calidad Euro 5, es decir, menos contaminante que el actual y la generación de unos 300 mil barriles por día, tres veces más de lo que produce la refinería de Esmeraldas.